Todavía no se muere, todavía no se va, todavía se sigue viendo el deck de Oddice. Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy les voy a presentar la versión post-banless del deck de Oddice. Ya después de tantos golpes, seguimos viéndolo. De hecho, si se van a la clasificación de popularidad, lo van a seguir viendo por ahí, pero bueno, eso es normal. Pero lo que me sorprendió el día de ayer es que tres decks ya han topeado en torneos. No es mucho, pero comparándolo con los decks que no son PLS o Teni, pues sí es considerable ese número. Y como apenas están empezando a ver, es posible que durante la semana se vean un poco más de estos. Pero bueno, ya no les voy a vender el deck, porque ya saben que la habilidad es muy buena y que la habilidad hace que sea super poderoso el deck. Nos saca prácticamente tres cartas, nada más tenemos que enseñar estas dos. Obviamente, si este deck sigue siendo bueno, seguramente Rocket seguirá siendo también parte de la Tier List. Porque hemos visto que empezó a bajar debido a que Oddice ya se había ido. Pero, como dijimos, si se empieza a volver a usar, Rocket seguramente también se seguirá usando. Entonces sí, Rocket podría quitar una de estas cartas porque necesitamos enseñarlas para que nos puedan agregar un Oddice común y corriente más otro monstruo péndulo. Generalmente agregamos los de nivel 4 para poderlos regresar a la mano y poderlos invocar. Y bueno, usamos tres copias de este, del Bobo, porque nos puede regresar una carta desde el extra deck a la mano. Entonces una de esas dos cartas que se fueron ahí nos la va a regresar. Ah, perdón, de la habilidad también se me va a mencionar que te ponen una carta de nivel 4 también en la mano. Una disculpa. Muy importante, ¿eh? Y bueno, este nos permite destruirse a sí mismo si es que hay otro mago en la otra escala. Y así puedes sacar cualquier escala que necesites. Ojo, tengan cuidado con el efecto de llamada péndulo porque incluso a mí se me olvida. Llamada péndulo impide que por un turno, y el turno del oponente también, no puedan ser destruidas las escalas. Entonces como esta se autodestruye, no va a poder activar su efecto. Bueno, sí va a poder activar, pero no se va a poder destruir. Pero sí, esta es muy buena porque te logra sacar dos escalas, las que tú desees. Y bueno, la única escala grande que tenemos es esta, que por desgracia está limitada a tres. Entonces nada más podemos usar dos copias. Por eso ahorita les voy a mostrar la versión free to play que estoy usando yo en el PvP. Vale, pero sí, lo ideal es tener las dos copias y una copia del otro. Y así aunque te destruyan una, pues tienes la posibilidad de sacar otra. Y aparte también tenemos para buscar el arte del invocador. Puedes buscar cualquier carta que necesitemos. Y en caso de necesitar, la otra escala que ya habíamos mencionado. La única otra carta que no hemos mencionado es el bufón. Nada más hay dos copias. Esta nos permite buscar también otro monstruo mago péndulo. Entonces sí, hay varios buscadores porque lo único que queremos es empezar con dos escalas péndulos para poder activar la habilidad y poder empezar a hacer nuestras invocaciones. Vale, ya nada más me faltó mencionar el cantante. Este es el que siempre usamos para descartar porque de todas maneras se puede revivir por sí sola desde el cementerio. Siempre y cuando tengamos un monstruo, creo que de nivel 7. De nivel 7 se revive y le bajas tres niveles. Entonces ya puedes crear un sincro 7. Realmente vas a hacer a este. Tienes a otro Odais. Podrías hacer directamente el dragón de la rosa rojiza. Este es muy importante para poder contrarrestar a los BLS. Quitas todo el cementerio. Y también tenemos de opción el Trishula. Usando los mismos que usarías para este, más un monstruo de nivel 4. Y ya está. Y bueno, otra contrarrestación para el meta actual es el Morador del Abismo. Muy bueno. Y obviamente, cartas que puede sacar este deck es el Borges. Muy buena carta para el turno oponente. Y esta carta simplemente es para revivir a tus Odais si es que están en el cementerio. O cualquier otro monstruo o dragón que esté en el cementerio. Vale, las únicas cartas que no he mencionado son Staples. Estas pueden ser reemplazadas por lo que ustedes deseen. Lanza prohibida creo que ahorita no debería de ir. Entonces, nada más está ahí de relleno. Más que nada. Los que sí se están usando mucho son el Artefacto Lancea para poder contrarrestar también. Tener otra forma de contrarrestar decks. Y aparte, la Dama Oscura Cosmo. Para poder negar unos cuantos efectos de monstruos. Y así parar jugadas. Vale, este es el deck que vamos a estar jugando en las repeticiones. Un poquito más free to play para los que agarraron la estructura de a gratis. Y aparte, otra copia con las gemas. Entonces, van a tener dos copias de cada una de estas cartas. Y nada más una copia de estas con gemas también. Pero bueno, recuerden. Todas las repeticiones fueron grabadas en vivo. Si quieren ver más duelito, los invito al canal del Twitch. Links en la descripción. Ahora sí los dejo con las repeticiones. Que se diviertan. Vale, empecemos con el primer duelo. Parece que era un Magos, pero con Quinteto. Vamos a ver. Sí, porque me salí con este. Vale, empezamos. Descartamos esta. Esta se puede revivir desde el cementerio. Así que da igual. Descartamos las dos escalas importantes. Aquí fue donde se me olvidó que... Este fue uno de los primeros duelos. Se me olvidó por completo que este wey no se iba a poder destruir. Entonces sí. Vale, entonces nada más hacemos eso. Invocamos lo más posible. Pum, pum. Recuperamos monstruo. Para poder descartar después, en todo caso. Pero dije, bueno, de una vez vamos a hacer el sincro. Vale. Entonces empieza el oponente. Círculo del Mago. Saca la navegación. Invoca a la chica Choco. Saca otra carta. Y activa fusión magicalizada. Activamos la ansea en respuesta. Y ya con eso, como nada más tiene el Mago Quinteto, no puede hacer nada. Velo. Revive. De todas maneras, el círculo no puede desterrar. Debido a la ansea. Entonces nada más estrella. Vale. Ahora sí, destruimos. Sacamos al Bobo. Recuperamos. Destruimos la carta boca abajo. No tenía otro Mago Oscuro, entonces ya. Ya era GG ahí. Invocación por Péndulo. Sacamos el Odice. Sacamos el otro nivel 4. Exit. La Reina. Reina revive al otro 2500. Hacemos Exit con ellos dos. Hacemos al Péndulo Rabioso. Destruimos todo. Y GG. Y sí. Nada más una lancea ganando el duelo. Por eso es que son importantes las Staples. Obviamente la lancea ahorita está por otros monstruos, pero sí. Es bueno. Tengo un duelito contra otro Yugi. Quebra me quise enfrentar a los BLS a ver qué tal, pero pues nunca salieron. Vale. Aquí nada más tenemos esta, pero tenemos para buscar. Entonces buscamos con esta la escala que nos hace falta. Las activamos. No hay nada activada hasta el momento, pero por si las moscas, de todas maneras tenemos para descartar esta cosa. Destronamos. Y era una esclusa. Entonces estuvo muy bien que la destruyéramos. Ya con eso, ahora sí, ya podemos limpiar campo. Invocamos todo lo posible. Hacemos Exit. Hacemos a la Reina. Activamos el efecto. Se revive. Hacemos Sinkro. La verdad es que no era necesario hacer Sinkro, pero bueno. Invocamos al otro Wey. Hacemos el Anómalo. Destruimos todo. Y ahora sí, GG. Aunque hubiera tenido, no sé, un Kyroid, nada más hubiera podido parar dos. Entonces estuvo bien que sacáramos el Sinkro para tener otro monstruo en campo. Y último duelito. Este es más un duelito extra. Simplemente estábamos subiendo rápido de niveles. Entonces no es tan guau. De hecho, la mayoría de los dueles no fueron tan guau. Vale, pasamos turno. Simplemente porque quiero hacer OTKs. Entonces digo, me espero mejor. Yo sé que puedo hacer un montón de cosas, pero mejor me voy a esperar. Entonces hace el Guerrero. Ya una vez que saca el Guerrero, ya dije, ya, hasta ahí va a llegar su combo. Dos mil de daño. Y ahora sí, empezamos a destronar. El combo de siempre. Sacamos las dos escalas. Ahora sí, activamos ambas escalas. Hacemos la habilidad para sacar tanto el otro Odais que está en el deck. Y otro monstruo de nivel 4. Recuperamos el monstruo de nivel 4. Invocamos todo. Cuatro monstruos en campo. Y ahorita es puramente extendido bien. Invocamos al Rebelión Oscura. Este igual lo mismo. Pensando que era posible que tuviera Kyroid. Dijimos, ¿sabes qué? Con esto ya el dragón le va a hacer tres mil de daño. Lo vamos a dejar con mil nada más. Ya, con estos tres mil que le iba a hacer el Odais. Pues, aunque tuviera el Kyroid, nada más iba a tener dos ataques. Y teníamos tres monstruos con más de mil. Así que sí, ganábamos sí o sí. Pero bueno, ese es el deck. ¿Qué opinan ustedes de que Odais se siga viendo? Yo creo que ya no se va a poder posicionar en la Tier List. Pero sí va a ser un buen Rogue. Esperemos que nada más le cambien un poco a la habilidad. Para que nada más se puedan usar sus cartas. O sea, cartas de Magician Pendulo, Odais o Performapal. Y así solamente se quedaría como un deck OTK. Básicamente no podrá contrastar a los decks del meta y listo. Pero bueno, no se estaré leyendo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!